Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándolo fantásticamente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo puedes ganar dinero con CPA Marketing, específicamente con Content Locker para este 2021. Y lo vamos a hacer haciendo nuestra propia landing page, porque ya sabes que una de las cosas más importantes cuando estás trabajando con Content Locker es llamar la atención. Hacer una landing page perfecta, preciosa. Y lo segundo es tener un buen contenido para que la gente dé clic en nuestros enlaces y quieran descargar el contenido que les estamos dando. Podemos hacerlo desde varias redes de CPA con Content Locker, por ejemplo CPA Grip, CPA Lead, CPA Build. Hay muchas. Para este ejemplo voy a tomar estas tres para decirte exactamente dónde está lo que tienes que hacer. Pero primero vamos a hacer nuestra landing page convertidora súper bonita desde WordPress de pago. No WordPress.com, sino WordPress.org. Vamos a necesitar para esta estrategia crear una landing page premium. Premium, no cualquier landing page. Donde ofrecerás algo que la gente quiera. Vamos a crear y personalizar nuestro Content Locker para que sea como nuestra landing page. Tienen que ser parecidas, de lo contrario no va a servir, no va a funcionar. Y por último te voy a decir dónde puedes formacionar tu landing page, que es justo donde se reúne la gente que quiere eso que tú le estás proporcionando. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas. Este es el mejor momento para darle clic al botón de suscripción y para que le des clic a la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales que son bastante interesantes en el ámbito del CPA Marketing, de los afiliados y de cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver lo que vas a hacer para crear tu landing page premium. Te dije al principio que la vamos a hacer bajo WordPress. WordPress tiene que ser rápido, tiene que ser bonito, ágil, para que la gente no se te vaya. Yo te voy a poner aquí abajo en la descripción dos de mis hostings más rápidos para que tú puedas alojar WordPress sin ningún problema. Lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Vamos a ver. Yo ya me he creado un WordPress. Te lo voy a mostrar. Este es mi WordPress que se llama 9tools.xyz. Está en español, pero no pasa nada. Está limpio. ¿Ves? Me voy a ir a verlo. Ver sitio. Visitar sitio. Limpio. No tiene nada. Recién instalado. ¿Vale? La versión más nueva. Recién instalado. Me voy a ir nuevamente al escritorio. Y para hacer esta landing page que sea súper bonita, te voy a mostrar cómo está ya terminada. Es esta. Mira. Home, bla, bla. Grafí. Ve qué bonita es. Y lo que le estamos ofreciendo a la gente es 20 PLR e-books de gran calidad que les pueden servir a ellos para Lead Magnet o lo que sea. Los pueden rebrandear, revender y mantener el 100% de las ganancias. Bueno, ya después mirarán los videos y tal. Este es el botón de descarga. Esta es la imagen de los e-books. Otro botón de descarga. Y una serie de información. ¿Vale? La plantilla, como ves, es muy bonita. Y es muy sencilla de hacer. Te voy a decir exactamente cómo lo vamos a hacer paso por paso. Desde nuestro WordPress, que yo tengo vacío, yo tengo absolutamente limpio, lo que vas a hacer es irte a la apariencia, a los temas, y yo te voy a recomendar un tema que se llama Astra. Y vamos a decirle en Añadir Nuevo. Astra. Astra. Y vamos a usar este. El tema Astra. Sin más. ¿Vale? Entonces vamos a dar a Instalar. Lo instalamos. Ya está instalado, lo activamos, está activado. Me voy a ir a mi WordPress en una ventanita nueva. Y aquí está. Como ves, no ha cambiado mucho. Simplemente está ahí. Y lo siguiente que vas a hacer es irte a los plugins. Yo voy a buscar los plugins. Y vamos a añadir uno nuevo. Y vamos a añadir un plugin que se llama Starter Site. Así se llama, Starter Site. Y dentro de Starter Site vas a instalarlo. Es este que tiene 800.000 instalaciones. Este. Le vas a instalar ahora. Y cuando lo instales. Lo activas. Le damos a activar. Y en activar. Fíjate que nos lo pone ya. Parece que ya lo he usado antes. Es probable. Y pues ya está. Te va a instalar. Todos los plugins que requiere este. Y cuando lo hayas activado. Aquí. Si lo voy a desactivar. Se activa. Si lo doy aquí. Se desactiva. Pero ya está activado. Te vas a ir a apariencia nuevamente. A temas. Y le das clic en Starter Template. Clic en Starter Template. Y vamos a buscar. El que te he mostrado yo antes. Y es uno que tiene un coche. Voy a buscarlo. Rápidamente. Este. Mira. Este es este. En el Car Repair. Le voy a dar clic. Y fíjate que viene el Home, About, Services o Staff y Contactos. Y en la parte de abajo te dice. Importar el sitio completo. O la plantilla Home. Vamos a importar el sitio completo. Y le voy a dar borrar los sitios importados anteriormente. Por si hubiera. Está limpio. Pero se lo voy a dar. Si tú lo quieres borrarlo. Bueno. Pues. No lo hagas. Y te va a instalar una serie de plugins que son necesarios. ¿Ves? Estás instalando el plugin Elementor. Cuando lo instalas por primera vez te pregunta. ¿Qué tipo de constructor quieres? Si quieres Elementor. Si quieres Gutenberg. Tú le das clic a Elementor. Se puede tardar un poquito. Así que voy a parar un poco el video. En lo que se acaba. Ah mira. Parece que va más rápido. Muy bien. Ya lo he desimportado todo. Y le vamos a dar clic a ver al sitio. Míralo. Qué bonito es. ¿Ves? Ya está. Súper bonito. Pero aquí hay cosas que nosotros no necesitamos. Porque lo de nosotros es una landing. Para un Content Locker. Entonces. Vamos a empezar a modificar nuestro tema. Nos vamos a ir a los temas. Aquí. Lo vamos a personalizar. Detalles. Y lo vamos a editar. Mira. Aquí dice editar con Elementor. WPFORM. Blablabla. Editar página. Lo voy a editar con Elementor. Le doy clic en editar con Elementor. Y vamos a empezar a quitar cosas que no nos sirven. Es muy sencillo. Como podrás verlo ahora. Está cargando el plugin de Elementor. Aquí está. ¿Ves? Y voy a hacer esto más pequeñín. Ahí. Lo que voy a hacer es quitar cosas que no me sirven. ¿Ves? Por ejemplo. Esta parte completa. Esta no la quiero. Esta parte no la quiero. Esta parte no la quiero. Esta sí. Porque hace bonito. Este sí. Porque quiero el botón. Y todo lo demás. Lo voy a empezar a eliminar. ¿Vale? Entonces lo voy aquí. Para que empiece a trabajar con él. Fíjate que me aparecen aquí botoncitos. Esto es para eliminar. En fin. Pero esta parte sí que la quiero. Voy a ir de abajo hacia arriba. Voy a volver a acuerrar. De abajo hacia arriba. Esto sí lo quiero. Esto no. Esto como no lo quiero. Lo voy a borrar. ¿Ves? Y aquí le voy a dar clic. Fuera. Quiero que elimine completo. Ya está. Esto tampoco lo quiero. Clic aquí. Y así vamos subiendo. ¿Ves? Esto tampoco lo quiero. No quiero nada de esto. Clic. Muy bien. Y aquí. Fíjate que la imagen. Está dentro de esta misma. Casilla. Así que lo que haré. Será. Subir la imagen. Para ponerla fuera de peligro. Ahí. Y ahora sí elimino toda esta sección. Esta. Fuera. Ya está. Y vuelvo a poner la imagen. ¿Dónde está? Muy bien. No está ahí. Está más arriba. Ahí. Perfecto. Esto tampoco lo quiero. Bueno. Pues es para rascar el widget. Muy bien. Ya lo tengo. Y simplemente tengo que corregir todo esto. Esto lo dejamos. Porque hemos dicho que hace bonito. Y por eso lo vamos a conservar. No por otra cosa. Y vamos a empezar a poner los titulares. Voy a coger la página que te enseñé al principio. Esta. Me voy a mi WordPress. Lo primero que hago es actualizar. Porque si no voy a perder los cambios que acabo de hacer. Me voy aquí. Y voy a empezar a modificar. Voy a modificar esta parte. Voy a coger la que ya tenía. Y simplemente voy a copiar los textos. ¿Vale? Copio. Me voy aquí. Y fíjate que aquí me aparece el sitio para ponerlo. También podría ponerlo ahí. Pero bueno. Ahí está. El siguiente. Es muy rápido. Muy fácil. Esto. Lo copio. Me voy nuevamente a mi WordPress. Ahí. Es este texto. Fuera. Fuera. Pongo el mío. Ah, qué bonito. Y luego copio la siguiente parte. Es esta. La copio. Y me voy a... Un cabezado. Lo pongo ahí. Lo pego. Lo voy a poner centrado. Aquí. Centro. Vamos a ver cómo está el original. Aquí. Mucho más chiquitito. Así que lo ponemos mucho más chiquitito. Aquí donde dice H2. Le vamos a poner H4, por ejemplo. Ahí. O H3, tal vez. No. H4. Porque es una sola línea. Ya lo tenemos. Según nuestro modelo. Sigue el botón y luego la imagen. Este es el botón y luego la imagen. Pero esta imagen es de un coche. Nosotros no queremos un coche. Entonces vamos a editarla. ¿Ves? Aquí está. Lo voy a... Voy a poner la mía. Estas son las que tienen gratuito. Subir archivos. Lo arrastro. Lo tenemos. Y es el que vamos a usar. Asegúrate de usar el tamaño correcto porque si no te va a salir muy feo. Ya lo tenemos. Seguimos capturando los textos. Esto. Bus de la fila commissions. Copiamos. Nos vamos aquí. Ahí. Lo quito. Lo pongo. Me vuelvo a ir a copiar el siguiente texto. Control C para copiar. Control V para pegar. Y vamos por el último texto. Aquí. Lo tenemos. Muy bien. Y sigue otro botón que ya haremos. Los botones ¿por qué no los hacemos? Porque estos botones son donde vamos a poner nuestro Content Locker. Entonces no tiene sentido ponerlos ahí. Y este botón sí que no nos va a servir para nada. Así que voy a actualizar antes que otra cosa suceda. Y lo que voy a hacer es en... Ah, este nos falta el logotipo. Vamos a actualizar este logotipo. El logotipo se oculta porque estoy trabajando en una pantalla más pequeña. Así que intentaré disminuirla para verlo todo. Pero no sé en el logotipo. Bueno. Como no lo veo. Y si lo disminuyo no me deja modificarlo. Lo haré desde otro sitio. De momento lo voy a dejar hasta ahí. Ya está actualizado. Y me voy a salir de aquí. Y salir al escritorio. Y desde el escritorio. El editor fuera. ¿Ves? Y desde aquí. La página que estamos modificando es esta. La Home. ¿Ves? Pero lo que yo voy a hacer es. Ir al sitio. Ver el sitio. A ver. Este es mi sitio. Y desde aquí voy a modificarlo. Personalizar. Y en personalizar se hable esto. Y el logotipo. Lo voy a modificar. Le doy clic a la cabecera. Identidad del sitio. Esto lo voy a cambiar el logotipo. Voy a usar uno que ya tengo guardado también. Se llama PLR Free. Asegúrate de que el tamaño sea correcto. Para que quede bonito. ¿Ves? Aquí está un poco grandote. Pero va a quedar bien. Y recortamos. Ahí está. Mirad. Leap Magnet Free. Qué bonito. Esto. Lo vamos a quitar también. Porque no nos hace falta. Le vamos a dar aquí. Ninguno. Perdón. Ninguno. Y ya se va ese botón. No nos interesa tener ese botón. Ya está esto modificado. Esto modificado. Aquí puedes modificar esos textos. Esos textos. Pero bueno. Los modificas tú. Tú los modificas con más tiempo. Yo ahora no lo voy a hacer. Porque este video está siendo muy muy largo. Y ya está. Ajuste de la página de inicio. No. Publicamos. Y ya que tenemos esto. Tenemos este botón. Y este otro botón. Y aquí en estos botones. Tenemos que poner nuestro Content Locker. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. De momento vamos a dejar nuestro Tem. Ahí. Ya está listo. Está perfecto. Muy mono. Y lo dejamos. Y nos vamos a las redes de CPA. Yo voy a trabajar con tres de ejemplo. Una que es CPA Grip. Esta que ya la conoces. CPA Live. Que ya la conoces. Y CPA Build. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo vamos a ponerlo de una red CPA. No vamos a ponerlo de todas. Solo vamos a saber uno. Pero quiero mostrarte en cada una de las redes exactamente dónde está lo que vamos a poner. Vamos a ir a Content Locker. En cualquiera. Este es Content Locker. Viene Build, Modify, Locker, Offer, Code for Website. Y lo primero que vamos a hacer en CPA Build. CPA Build es ir a Build, Modify, Content Locker. Y vamos a crear un Content Locker. Si ya lo tienes, pues no pasa nada. Vamos a seleccionar uno de base. Que sea Human Verification, por ejemplo. Y hay un montón de esos. Vamos a ponerle el nombre. Por ejemplo, PLR Free. Y con eso es suficiente. Lo vamos a guardar sin más. No como nueva template, sino sin más. Todo lo demás lo voy a dejar exactamente como está. Porque no voy a perder tiempo en hacerlo completamente de ceros. ¿Qué es lo importante en CPA Build? Que cuando lo creas, aquí dice Redirect URL. Y en Redirect URL tienes que poner el sitio a donde están los PLRs que estás ofreciendo. Aquí. Y cuando le den clic aquí a descargar, va a aparecer el Content Locker. Y cuando lo hayan terminado, tú tienes que poner aquí la página de descarga. Yo tengo ya una página de descarga previa. Esta. Gracias. Bla, 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 bla. Y aquí están. Simplemente voy a copiar esta URL. Y la voy a poner en CPA Build. Ya está. Y eso es todo. Le voy a guardar. Save. Y ahí está. Llevo a Verification Required. Bla, bla, bla. Listo. Eso es todo. Y ya lo tengo. Lo mismo voy a hacer con CPA Live. Voy a tener mis lockers. Aquí yo no tengo que crearlo. Ya está. ¿Cuál voy a usar en CPA Live? En CPA Live lo que voy a usar es Website Locker. Le vamos a dar clic en Website Locker. Hay para crear también. Lo puedes crear. O para manejar los que ya existan. Entonces ahí están. Seleccionamos un tema. O manejar y elegimos uno, el que queramos. En este caso vamos a crear uno. Aleatorio, el que sea. Este por ejemplo. Seleccionamos el tema. Bonito. Ya está. Y ese que vamos a usar. Seleccionamos el nombre. Igual PLR Free. Cuando la página llame. Aquí tenemos dos cosas. O cuando llame. O en Click Event. Vamos a usar los dos. Así que vamos a poner en Click Event. Porque tenemos ahí los clics. Todo lo demás lo voy a dejar así. Cuando lo hayan desbloqueado. ¿Qué vamos a hacer? A revelar un link. ¿Qué vamos a hacer? Abrir una URL. ¿Qué URL? Esta. Lo mismo. La misma que pusimos aquí. La vamos a poner aquí. Y ya está. ¿Cuántas ofertas requiere? Dos. Blah, blah. Eso ya lo tenemos. Y le vamos a dar a crear Website Locker. Hecho. Y ver el código. Aquí está. Y viene este código. Y este código. Ahí nos quedamos quietos. Y aquí también ya está. Como ya está la verificación. Simplemente vamos a ir. A los Content Lockers. Vamos a Code for Website. Fíjate dónde. Code for Website. El otro también era por Website. Eso es lo que tienen en común. Y vamos a elegir el Content Locker. Que acabamos de hacer. PLR Free. Y le vamos a dar a generar código. Y al igual que el otro lado. Nos pone. El código en el head. Y el código en un botón. Entonces vamos a tener siempre el del botón. Y. El de la página. Este. Siempre esos dos. Y aquí vamos a tener. El del botón. One click. Y el de la página. Y por último. En CPA Grid. Lo mismo. Vamos a usar un Content Locker. Normal. Y vamos a ponerle. Nuevo Content Locker. Aceptamos los términos. Continuamos. Le vamos a poner. Tal cual. No voy a perder más tiempo con esto. Ya después. Tú sí que pierdes tiempo. Y le das diseño. Y lo pones súper bonito. Y le vamos a poner aquí. PLR Free. Y lo creamos. Sin más. Aquí está. Y vamos a poner. A obtener el código. Y el código también es lo mismo. Si te fijas. Viene este código. Para el head y el head. Y también lo quiero. En One click. Así que voy a buscar. El One click. A ver dónde lo tenemos. En One click. Y en el head y el head. Voy a usar esos dos. Ya tengo lo mismo. En los tres Content Locker. Tengo los mismos datos. Vamos a elegir. Por ejemplo. Aleatoriamente. Pues este mismo. Este mismo. El de CPA Build. Pero tú puedes elegir. Este o este. Cualquiera de los tres. Es correcto. Me voy a mi sitio. A este sitio. Y lo que voy a hacer. Es en los plugins. Me voy a los plugins. Y voy a necesitar. Un plugin. Que se llama. Vamos a poner uno nuevo. Añadir uno nuevo. Y se llama. Header and putter. Header and. Header. And. Putter. A ver si lo encuentro. Así. Y en header and putter. Vamos a elegir. Uno que esté. Muy comprobado. Elementos. Fue. En Header. Block. Template. Este por ejemplo. Que nos permite. Añadir header and putter. Lo vamos a instalar ahora. Lo activamos. Nos vamos al plugin. Header and putter. Ah mira. Ya tenemos este. Pero esa es otra cosa. Aquí. Y lo que vamos a hacer. Es. En este. Nos vamos a ir a los ajustes. Header and putter script. Y en header and putter script. Viene el script de cabecera. Y el de pie de página. Los tres. Nos dan el de cabecera. Mira. Opening head. Before closing head. Es de cabecera. CPA. Inside head. Tags. Cabecera. Este. In the end of the head. Todos son en el head. Entonces lo que yo voy a hacer. Es copiar este. Tú podrías copiar el que quisieras. Lo voy a copiar. Ah mira. También te sugieren ellos. Este plugin. Header and putter. Y me voy. A mi página de wordpress. Y lo pego. Ya está pegado. Eso es todo. Y lo guardo. Guardar ajustes. Y ya lo tengo. Para que pueda funcionar. Sin este código. Ya sea de aquí. De aquí. O de aquí. La página no va a funcionar. Aunque le pongan los del botón. Este. No va a funcionar. Así que. Obligatoriamente. Si vas a usar. Una landing. Alojada en wordpress. O en cualquier otro lado. Tienes que poner. El primer código. Este. El de la página. Y luego. El de. On click. Como he elegido. Este. Pues voy a buscar. El que diga. Open. When a button is preset. Y es. Este. ¿Dónde lo voy a poner? Pues lo voy a copiar. Y me voy a ir nuevamente. A mi wordpress. Aquí. Y me voy a ir. A Elementor. A mi página. ¿Sí? A mi página. A esta página. Y la voy a editar. La sigo editando con Elementor. Y los botones que tiene. No me van a servir. Tengo que poner mi propio botón. Este botón. Por ejemplo. Pide un enlace. Yo no puedo poner un enlace. Porque lo que yo tengo. Es. Un. Script. Son etiquetas. No son enlaces. ¿Vale? Entonces me voy aquí. Y lo que voy a hacer. Es este botón. Lo voy a quitar. Pero antes voy a poner uno. Uno nuevo. Me voy a ir. A mis elementos. Voy a buscar. HTML. Ojo con este tema. No es un botón. Es un HTML. Debe estar por aquí. Este HTML. Le doy clic. Que lo voy a poner. Justo ahí. Justo arriba. Ahí. Y aquí. Voy a pegar. El enlace. Del OneClick. Lo voy a copiar. Me voy a la página. Ahí está. Y lo pego. Y fíjate que dice. Click me aquí. En azul. Se ve súper bonito. Esto lo voy a eliminar. Este botón. Como no lo quiero. Aquí lo voy a dar. Con el botón derecho. Y lo voy a borrar. Ya está. Y este botón. Que si quiero. Ves. Este. Lo que voy a hacer. Es poner una etiquetita. Al principio. Aquí. Para que esté centrada. Y voy a abrir una etiqueta. Que se llama. Center. Y voy a poner. Center. Ves. Te aparece solita. Center. Y ya se ha puesto centrado. Y donde dice. Click me. Click me. Voy a poner. Don't last. Con mayúsculas. Don't. Don't. Don't ask now. Don't ask now. Ves que bonito está. Este botón. Le hemos dicho. Que no lo queremos. Así que vamos a borrarlo. Ya está. Y vamos a actualizar. Recuerda. Siempre actualizar. Y ya tenemos este botoncito. Nos vamos al siguiente botón. Y es exactamente lo mismo. Ahí. Ahí. Este lo borro. Aquí lo pego. Creo que nos había mostrado ahí. Enter. Ya está centrado. Y le vamos a poner. Lo que dice. Click me. Lo voy a la página de referencia. Get access now. Get free access now. Vamos a poner. Get free access now. Ya está. Lo voy a actualizar. Y ya la tenemos. Eso es todo. Ya está terminada. Como ya está terminada. Nos vamos a salir de aquí. Le vamos a salir al escritorio. Y ya tenemos nuestra página lista para trabajar. Me voy a ir a mi sitio para que lo veamos. Escritorio. Ver el sitio. Abrir una pestaña nueva. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Listo. En mi link magnet. Blah, blah, blah. Abort services. Blah, blah. Y cuando le den click a download now. O a get free access. Mirar. Ahí estamos. Ahí estamos. La verificación. Tractor build click. Y aparecen todas estas. Dos minutos. Dos minutos. Ver más. Y no van a avanzar hasta que no hagan las opciones. Fuera. Ya está. Y eso es todo. ¿Qué nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta distribuir nuestra página para que la gente rellene nuestro content locker. ¿Dónde lo vamos a distribuir? Muy sencillo. En foros. En grupos de Facebook. Y en comunidades. Cualquier sitio donde la gente busque este tipo de libros. Como ves. Aquí hay muchos. Forex. Eliminación de acné. Apps. Tráfico. Blogging.com. Este como es un ejemplo. Te he puesto 20 PLRs a bloque. ¿Quién busca PLRs? La gente que se dedica al marketing online. O también la gente que se dedica al social profit. Aquí hay unos de gardening. La gente que se dedica a este tipo de cosas. Quiere estos PLRs para dárselos a su gente. Para monetizarlos o para regalarlos. Y que se metan a sus listas de correo. Y es donde nosotros vamos a distribuir esta página. Como de momento es inofensiva. No pasa nada. Acuérdate que esto. Lo tienes que acabar de modificar tú. Yo no lo acabo ahora mismo. Porque estoy haciendo este video eterno. Y no quiero que te aburras tanto. Así que empieza a distribuir esta página. Que nos ha quedado súper bonita. Has hecho el proceso paso a paso. En sitios sobre todo donde la gente esté interesada en estas cosas. Tú puedes modificar y poner lo que quieras. Por ejemplo poner aquí BIES, PDR y Books. Que todos hablen de yo que sé. De dietas. Que todos tengan recetas navideñas. Que todos tengan formas de generar ingresos. Que todos tengan como aumentar tu lista de suscriptores. Que todos tengan las mejores flores para jardín de invierno. O las mejores flores para interior. Yo que sé. Aquí es cuestión de que tú tengas imaginación. Y distribuyas esto en los grupos que la gente esté realmente interesada. Incluso en Pinterest puedes hacerlo. Bueno lo voy a parar hasta aquí. Porque es un video muy muy largo. Para resumir. Recuerda que tienes que poner los dos códigos. Que te da cualquiera de las redes. CPA grid. CPA lead. O CPA build. En el content locker. Si no, no te va a funcionar. Bueno. Ahora sí. Lo dejamos hasta aquí. Hacemos la recapitulación. Hemos creado la landing page premium. Súper bonita. Donde estás ofreciendo algo que la gente quiere. Hemos creado y personalizado nuestro content locker. Para que sea acorde a nuestra landing page. Y hemos dicho que puedes promocionar tu landing page. Donde la gente que quiere este tipo de libros. Se reúne y está dispuesta a descargarlos. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido. Espero que lo pongas en práctica. Que no sea muy largo. Que te quede muy muy claro. Y te invito a suscribirte nuevamente. A que le des click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y a que invites a tus amigos. Porque recuerda que la mejor manera de aprender. Es aprender juntos. Y recuerda marketer. Que pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos.